Bien, en esta ocasión estamos acompañados del presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, para referir y tener algunas impresiones sobre la situación de justicia en general y los últimos eventos que han ocurrido hoy. El vocero del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho, ha interpuesto una denuncia en la Asamblea Nacional de Diputados en contra del magistrado Harry Díaz por sus declaraciones respecto a la decisión que han tomado los jueces en el caso Martinelli y porque considera que ha sido reiterativo en la intimidación de jueces y funcionarios en general. ¿Qué opinión le merece esto, Juan Carlos Araúz? Bienvenido a Nexnoticias. Gracias por la oportunidad. Bueno, el Colegio Nacional de Abogados ha emitido un comunicado el día de hoy que guarda relación con todo lo que se está viviendo, no solamente en el caso del señor Martinelli, sino que el caso a caso que se va debatiendo ante medios y ante la sociedad va provocando una situación de ansiedad en la sociedad de que algo no opera bien y eso que no opera bien es la estructura de la justicia panameña y cuando se presentan controversias tan emotivas como las que están ocurriendo en este momento, lo que se debe plantear es, bueno, ante un episodio que tiene una calificación, cómo el sistema lo sanea, cómo el sistema lo califica y concluimos justamente que nuestro sistema está carente de una serie de mecanismos que den balance y control a cuando se producen críticas al calor de un debate puntual. Ahora bien, ¿es adecuado, es correcto que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia dé abiertamente entrevistas en televisión juzgando el proceder de jueces en el caso, vamos a hablar específicamente en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, porque a eso se ha referido Camacho hoy, ya esto es reiterativo, no es la primera vez que Harry Díaz incluso se refiere al mismo caso relacionado al expresidente Ricardo Martinelli y disgustado por la situación o por cómo han fallado sus colegas, sus compañeros abogados. ¿Esto es correcto? Mire, lo más que correcto, todo en justicia es si sería legal o sería ilegal. Creo que ese es el punto, ¿es legal o no es legal? Y aquí entonces surge el tema siguiente, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por el método en el que se juzgan a los magistrados, es un método imposible de descubrirlo y esa es la realidad con la que nosotros tenemos que vivir como sociedad. Es imposible que el mecanismo de juzgamiento de la Asamblea descubra estas características por simplemente la tramitación que existe en los juicios especiales en doble vía, que ha sido motivo de crítica reiterada y ahora solamente nos tendríamos con que conformar es cómo aporta el debate, al debate de construir un mejor sistema de administración de justicia las palabras de sus actores. Y si esas palabras de sus actores aportan o edifican para salir de un estancamiento que llevamos años planteando cómo salir de la crisis de la justicia que no tiene auxilio. Pero se toma por intimidación, hay declaraciones incendiarias del magistrado realmente molesto por el proceder de los jueces en este último caso del expresidente Ricardo Martinelli. De hecho, sabemos que a la postre, tras una apelación, va a llegar hasta este punto, hasta la Corte Suprema de Justicia, que debe naturalmente declararse impedido, pero para el defendido o para el juzgado, en este caso para Martinelli, ¿qué certeza de que su caso se va a tratar con transparencia tiene si vemos a un magistrado abiertamente criticando el proceder de los jueces en Televisión Nacional? Lo primero es que justamente cuando ya se activa un expediente como tal, una carpetilla, lo que hay que permitir es que las partes sean las que tengan afectividad o no. Calificarlo anticipadamente es caer en activismo y lo que no podemos es ser activistas de posiciones o las partes enfrentadas en un conflicto. ¿Está cayendo entonces Harry Díaz en activismo abierto? Cada una de las partes que emite un concepto favorable o en contra de las decisiones tomadas por los tribunales, de alguna manera, se convierte en un activista de las posiciones que está esgrimiendo y eso es lo que la justicia tiene que ir tratando de dejar atrás. La justicia necesita activismo es para mejorar y no activismo de las partes que están involucradas en el conflicto. Aquí lo que hay que permitir... Entonces, ¿se inclina usted más porque es no legal lo actuado por el magistrado Díaz? No, me inclino en determinar que el sistema tiene una falla, que la falla es que nunca lo vamos a saber porque el sistema no permite saberlo y que ante esa realidad yo tendría justamente que plantear una modificación al sistema porque el tema de las faltas disciplinarias y todo el tema de juzgamiento de los magistrados queda en una discrecionalidad tal que es su propia conducta la que impone el camino a seguir. Pero estos temas de debate nos llevan al fondo de la justicia que es el verdadero tema. Cómo la justicia se empantana cada vez que se producen estos señalamientos y cómo estos señalamientos carecen de mecanismos eficaces porque yo estoy cuestionando la eficacia de los mecanismos para dirimir un conflicto que debía tener un mecanismo ágil, sencillo y eficaz para saber si un magistrado incurrió o no en una falta. Yo le preguntaba a usted en primera instancia si era correcto o no porque entiendo el punto de que tampoco se puede lesionar la libertad que tiene todo ser humano de expresar cuando está en acuerdo o en desacuerdo con una cuestión. Sin embargo, su posición como magistrado de la Corte Suprema de Justicia tal vez debe llevarla a limitarse a hablar de un tema que todavía está en proceso porque viene una apelación a una sentencia. Creo que ahí entraría también un poco la parte ética de qué es lo que yo puedo o no referirme cuando está en proceso. Y la necesidad es de tener un mecanismo de control ético a lo interno de la Corte que no existe y por eso yo me refería a la estructura. Queda la discreción del individuo. Efectivamente, y eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que tener un mecanismo de sanción. Obviamente, cuando las palabras de un magistrado exceden la rutina normal del trabajo técnico jurídico y hace una calificación personal de una situación allí, quien se siente lesionado o agraviado tiene un camino que recorrer. Pero yo anticipo que el camino tiene obstáculos porque el sistema fue diseñado para que sobre los magistrados no existiese algún cuestionamiento válido desde el punto de vista del control deontológico o ético y esos son los factores que hoy día toca hablar. ¿Tiene algún futuro entonces esta demanda que se presenta hoy ante la Asamblea Nacional de Diputados sabiendo que están ligados los diputados con los magistrados? Hay que permitir que avance. Sin embargo, desde el punto de vista personal yo no le doy ninguna viabilidad a ningún trámite que se lleve mediante las reglas de juicios especiales y esa ha sido una crítica constante que hay que derogar los juicios especiales como una forma de auxiliar a la justicia de forma efectiva. Asimismo, hace poco la Asociación Panameña de Magistrados y Jueces y la Asociación de Magistradas y Juezas del órgano judicial de Panamá giraron un comunicado contundente refiriéndose a que las personas que no estén de acuerdo con algún tipo de decisión que haya tomado un tribunal superior constitucional algún juez en particular lo que deben hacer es agotar las vías legales para manifestar esa posición en contra de lo actuado más que recurrir a un mecanismo de intimidación. ¿Qué opinión le merece a usted este comunicado que han girado los jueces en defensa del sistema judicial mismo? Muy válido y el Colegio Nacional de Abogados lo que hoy día hace es colocarse del lado de los jueces y magistrados respaldándoles su exigencia que el debate sea técnico, jurídico y dentro del proceso y lo que hay que ampliar es lo siguiente cada controversia jurídica tiene emociones y esas emociones van a tener un enfrentamiento natural lo que hay que establecer es cuál es el marco de neutralidad sobre el cual ese combate se va a llevar adelante y las partes sostener su activismo a lo interno pero la sociedad no puede convertirse en activista de la parte la sociedad tiene que convertirse en activista de un sistema eficiente, de un sistema neutral, de un sistema objetivo de un sistema que determine recursos para impugnar la decisión pero también de un sistema que finaliza las controversias en algún momento y esa decisión quede en firme y cuando quede en firme, más allá de los activismos el conflicto acabó para el sistema de administración de justicia y nosotros como sociedad tenemos la particularidad que los conflictos son de por vida y aquí no se agota o no se le da el valor realmente a los pronunciamientos cuando zanjan el conflicto y por eso la necesidad que jueces y maestrados también tengan o cuenten con este tipo de vocerías para poner en contexto hay obviamente a lo interno de la justicia una serie de deficiencias que tienen que ser abordadas pero ese es un escenario que tiene que centrarse en un espacio de diálogo y nosotros como Colegio Nacional de Abogados le hemos pedido al presidente de la república revitalice el pacto de estado por la justicia justamente con la finalidad de abrir un espacio de diálogo en el que podamos hablar de las deficiencias de la justicia y no de las controversias coyunturales que el caso a caso nos lleva a polarizar la sociedad permitiendo entonces que si yo advierto errores dentro de la justicia y de todo como opera yo tengo que tener propuestas concretas pero llevamos más de 10 años sin que la justicia sufra un aporte real en su transformación y eso es lo que yo tengo que colocar en primer contexto porque al calor de la controversia las partes quieren simplemente terminar su controversia y retirarse del sistema de administración de justicia cuando en realidad la mirada tiene que ser ¿cómo contribuyo a una mejor administración de justicia? con mayor eficiencia, con mayor credibilidad pero sobre todo con mayor estabilidad para que cuando ocurran este tipo de controversias tan emotivas el propio sistema se sacuda la crítica cuando el sistema no se puede sacudir la crítica rápidamente provoca entonces que las partes que están de activistas de su causa generen polarización de la sociedad y al final del día a nadie en este país le conviene vivir como si estuviésemos en calle arriba y calle abajo con relación a un caso cuando estamos hablando es de la justicia de forma integral y eso es lo que el Colegio Nacional de Abogados quiere poner en contexto en esta coyuntura tan controvertida y entiendo su postura de hecho me voy por allí mismo porque cuando se conoce a Martinelli o se declara Martinelli no culpable de este caso que naturalmente fue muy seguido por la población cuyo protagonista era un expresidente por ende habían personas que celebraron la decisión y personas que no estuvieron contentas una vez se conoció este veredicto en este caso que salieron a juzgarlo en los medios de comunicación obviamente la parte de los creyentes muy disgustados implementaron de alguna forma o a criterio de la defensa del expresidente algunos mecanismos de intimidación se aliaron de las mismas facciones de poder y demás no hay que emplazarlos a ellos a seguir el procedimiento por la vía legal es decir, yo no estoy de acuerdo pero yo sigo el procedimiento y me voy por la vía legal como compete claro, lo que no podemos quitar de las partes es su afectividad es decir, hay afectos en cuanto a la decisión su afectividad más no intimidación a los jueces sin embargo ahí viene el punto una vez la decisión está tomada la decisión ya no sufre alteración alguna más allá de que se puede interponer algún recurso que la pretenda transformar pero la decisión está tomada la afectividad a esa decisión genera obviamente posiciones a favor o en contra y cada quien que es natural y que hay que permitirlas como parte del debate aquí el tema es cuando esa afectividad se transforma en la calificación del sistema de administración de justicia es decir, si yo soy el ganador lo califico en positivo pero si yo soy el perdedor lo califico en negativo y allí es donde volvemos al punto que estas coyunturas permiten mirar la estructura de la administración de justicia y claro que hay críticas claro que hay deficiencias pero no ha habido voluntad de abrir un espacio de diálogo en el que nosotros y toda la sociedad puntualice o enumere el catálogo de deficiencia de la justicia pero que no puede ser al calor de una causa puntual que se pretenda calificar a la justicia y por eso el respaldo a jueces y magistrados en este escenario es decir, hay algo que está en movimiento y son las partes que están simplemente avanzando en la efectividad de su decisión pero me va a cambiar esa efectividad del caso concreto a la justicia no me la va a cambiar el sistema sigue sin sacudirse las críticas y tiene que abrirse un mecanismo de disiparlas pero de forma estructural porque una vez las decisiones queden en firme ya del caso no se va a volver a hablar el caso quedó atrás las etapas fueron avanzando y allí entonces nosotros tendríamos un verdadero aporte de coyunturas tan controvertidas como este caso que realmente den un paso adelante porque en las dos vías ni del señor Martinelli ni de las víctimas quisieran que alguien enfrente una justicia que no pueda sacudirse las críticas y lo que está en juego es finalmente el sistema de justicia mismo por eso yo hablaba que era necesario instar a las partes a seguir por la vía legal que compete sino obviamente limitarles ese natural derecho a expresar que están en acuerdo o en desacuerdo y tratar de evitar levantarle la mano a uno o bajársela a otro cuando el debate permite que cada quien tenga una realidad obviamente distanciada de la otra pero tienen que coexistir y van a seguir coexistiendo visiones diferenciadas aquí el punto es que las etapas avancen que los mecanismos se activen y una vez se llega a la conclusión la sociedad sepa si salió bien librada la justicia en cuanto a su estructura o la justicia no logró agregar una cuota adicional a su credibilidad y la credibilidad no es satisfacer un interés puntual la credibilidad es que los jueces puedan lograr dirimir conflictos sacudiéndose las críticas rápidamente bien Juan Carlos Araúz presidente del Colegio Nacional de Abogados gracias por compartir esta tarde con nosotros en Next Noticias y pues hablarnos sobre la postura del Colegio Nacional de Abogados en torno a lo que ocurre con la justicia en general en Panamá gracias por estar con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!